Una de las lecturas la da la ex vicepresidenta de la República, Milagros Ortiz Bosch. Ella afirma que la posición de Estados Unidos expresada a través del secretario de Estado Mike Pompeo es un apoyo al pueblo dominicano que está en contra de la reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente de la República. Añadió que lo expresado por Pompeo al presidente Medina vía telefónica no constituye injerencia. Dice que según ella, bueno dice ella, la República Dominicana es signataria de varios pactos a través de la OEA y también de la ONU. Los países, Latinoamérica y América, han escrito las cartas democráticas de los estados latinoamericanos. Estamos adscritos a los principios de la constitucionalidad de las Naciones Unidas. Somos parte de un universo globalizado. O sea, si yo hago cualquier crítica contra cómo se conduce el gobierno de Venezuela, no estoy haciendo injerencia, estoy dando una opinión democrática sin querer torcer el camino. Los dominicanos lo que ha hecho quizá Pompeo es admirarse de la situación de los dominicanos y de cómo estamos actuando los dominicanos. Bueno, Ortiz Bosch informó además que todo está listo ya para la manifestación de este viernes frente al Congreso Nacional que encabezará el precandidato presidencial Luis Abinader para rechazar una eventual reforma de la Constitución con fines reeleccionistas. Gracias.